Me llama la primulosa, la niña de los amores Por mis ojos tentadores, y esa cara tan graciosa Por mis labios encendidos, como dos rojos clavenes Los hombres buscan mieles, buscan mieles Los hombres buscan mieles en abejas convertidos Porque tengo tez morena, que es color de la hermosura Y es callarte a mi mi cara, es callarte a mi mi cara Como pararte a sugera Porque mi alma y un tesoro Ya te rezo, ya te llanto Porque canto cuando canto Y lloro cuando lloro Y me llaman por hermosa Los hombres engañadores La niña de los amores De los amores De los amores La primulosa Me llaman la primulosa La niña de los amores Por mis ojos tentadores, y esa cara tan graciosa Por mis labios encendidos, como dos rojos clavenes De los amores Los hombres buscan mieles, buscan mieles Los hombres buscan mieles, en abejas convertidos Los hombres Можно acceder una mamis La mentale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!